Bien, vamos con Junto a Mi de Óscar Aventaño, que es un miembro de la banda de Siniestro Total, un tema de aquí Gallego. Entonces, lo más interesante de esto es ponerse todas las posiciones que hay con cejilla. Y luego en el estribillo está quintado a lo rock and roll de los 50, entonces es bastante interesante. Tiene un riff también muy característico del rock and roll. Vamos primero con la estroja. Esto está tocado en plan rey y vamos primero con las posiciones. Cejilla en traste 5 y con los dedos que os quedan, posición de Mi. ¿Vale? Luego, dejáis la cejilla en traste 5 y ahora posición de La. ¿Vale? Que esto es un Re. Esto es La y esto es Re. Ojo, yo esta posición la pongo con cejilla en cuerdas 4, 3 y 2 con el dedo 4. ¿Vale? Esto es La, tónica en sexta y acorde mayor y esto es Re, tónica en quinta y acorde mayor. ¿Vale? Ahora, el Mi lo tenéis en la misma posición de Re llevada al traste 7. ¿Vale? Entonces, La, Re y Mi. O La, Re y Mi. ¿Vale? Pero para este tema yo recomiendo digitarlo como lo estoy haciendo yo. Bien. Atentos por esto es un Rigi, pero no hay que machacar y hacer los Mutes. No hay que hacer esto. ¿Vale? Solo se machaca el pulso 2 y el pulso 4. Y la mano tiene que ir basculando, llevando la pulsación dentro. Fijaros, os hago toda la línea 1 y 2 de voz que lo tenéis en la hoja. Es. Entra contra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cambio Re. Cambio La. Cambio Mi. La. Re. Ahora La. Y Mi. Y lo mato ahí. ¿Vale? Con voz. Te veo dormida, tumbada junto a mí. Es la cosa más hermosa que se puede concebir. Te veo dormida, tumbada junto a mí. Solo quisiera conservarte siempre así. ¿Vale? Segunda voz. O sea, segunda voz. Tercera línea y cuarta línea. Apoyo la almohada entre tu boca y tu nariz. Y en ese a dormir, saliendo del mi, hay un riff. Fijaros, os voy a tocar desde ahí. Apoyo la almohada entre tu boca y tu nariz. Y tu boca así te vuelves a dormir. ¿Vale? Es la, do, do sostenido y la, con esa dificación. Hay que hacerlo rápido. La púa siempre hacia abajo. Fijaros, dedo tres, dedo uno, el do, do sostenido, dedo dos y así. Sexta, quinta, quinta, sexta. Vale, os repito la línea. Apoyo la almohada entre tu boca y tu nariz. Y tu boca así te vas poniendo a mí. ¿Vale? Y después de salir. Ya no serás hija gorda ni fea, ya no serás carne de cañón. Adoro ver cómo te veleas, mientras yo corto poco a poco a poco tu respiración. Es decir, el sol lo pintamos jugando con el arreglo que tenemos en Rock around the clock. ¿Vale? El dedo meñique deja un traste en el medio y se va a quinta cuerda. Y hay que jugar... ¿Vale? Con esa nota. Esto es solo. Traste tres, tónica en sexta. ¿Vale? Ahora, re. Traste cinco, tónica en quinta. Y la. ¿Vale? Re y la subís una cuerda tónica en sexta. Entonces queda... Re y la. Sol, re, la. Sol, re, la. Ahora, sí, me voy al traste siete con la posición del lado, me voy al traste siete. Y ahora, bajo los dedos, con tónica en quinta, traste siete para hacer un mi. ¿Vale? Repito. Fijaros que en el lado me quedo el doble de tiempo. Ahora, sí y mi. Fijaros que en sí ya no juego. Y en el mi. Y luego volvería a empezar las troces y ya se toca todo igual. Os hago el estribillo con voz. Ya no serás vieja gorda ni fea. Ya no serás carne de gallo. Ahora ver cómo te veleas. Mientras yo corto poco a poco a poco tu respiración. Vale, bueno, entrar la estrofa. Y una que me va a hacer un tema muy interesante para tocar distintos registros. ¿Vale? Vale. Vale.